La inhabilitación del señor Francisco José Pérez Pejada Padilla, presidente municipal del 20 de Ayuntamiento, y las responsabilidades administrativas que hemos aplicado se enmarcan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Baja California, que establecen las directivas en materia y señalan de forma general la responsabilidad administrativa en que pueden incurrir los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. La sujeción al régimen administrativo por cualquier servidor público se prevé en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, al establecer, mediante un reenvío normativo al artículo 91 de la Constitución...